Hola, buenos días. Soy Matías, párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Oropesa, Toledo. Hoy, día 8 de marzo, celebramos en la Iglesia la fiesta de San Juan de Dios, un santo muy vinculado a este pueblo. Llega a la edad de 8 años, aquí hará la primera comunión y a los 27 se alista en el ejército. Vuelve de nuevo unos años a Oropesa y una vez más se alista en el ejército y al final se establece en Granada. Oropesa, estando allí, decide pedir ayuda a la Santísima Virgen y emprende la peregrinación a Guadalupe. Estando en el santuario, siente como la Santísima Virgen le pide que cuide de los pobres, cosa que él hará hasta el final de sus días. Oropesa es un pueblo muy vinculado al camino de Guadalupe. En las calles, en algunos lugares, se ven unas baldosas y unas huellas de pisadas que indican el camino hasta el santuario. Este año, muchos peregrinos pasarán por aquí para ir y celebrar el jubileo de la Santísima Virgen de Guadalupe. Os invito a que participéis. La Santísima Virgen os espera. Un saludo. Adiós.